Esta es la historia de la bisabuela mexicana de Alberto II de Mónaco. La boda tan esperada por la edad del contrayente del príncipe Alberto II de Mónaco finalmente se llevó a cabo. El tema es el origen mexicano de Alberto y concretamente quién era su bisabuela, Susana de la Torre Imier, nacida en México y emparentada en línea directa con personajes que acapararon las primeras planas de la vida nacional. Susana Mariana Estefanía Francisca de Paula del Corazón de Jesús de la Torre Imier era hija de Isidoro de la Torre Ijil y de la señora Luisa Mier Iceliz. Nació el 2 de septiembre de 1858 y tenía seis hermanos, Ignacio, Concepción, Isidoro, María, Guadalupe, Tomás y Esperanza. El más famoso de ellos fue Ignacio de la Torre Imier, quien llegó a ser yerno del presidente de México, Don Porfirio Díaz. Su papá era dueño de una considerable fortuna que incluía más de 10 haciendas, entre ellas la de San Nicolás Peralta ubicada en el municipio de Lerma, y la de Santiago Tenés Tepango en el estado de Morelos. Susana viajó varias veces a Europa y el 10 de octubre de 1881 se casó en París con el conde maxense Melchor Eduardo Marí Luis de Poligná. Susana tuvieron ocho hijos y uno de ellos, Pedro, María, Javier, Rafael, Antonio Melchor de Poligná de la Torre, se convertiría en príncipe de Mónaco y sería el padre de Rainiero III y abuelo de Alberto II de Mónaco, el recién casado. Susana, bisabuela de Alberto II, no pudo ver la boda de su hijo Pedro con la princesa Carlota de Mónaco. Murió en Francia el 15 de agosto de 1913 a los 54 años de edad, en uno de los suburbios de la ciudad de Burdeos, llamada Talens, parte de Girondá, en el departamento de Aquitanía.